Yo quiero darte una unción, yo quiero darte una autorización Y yo estoy hablando con una mujer que cuando se ponga la ropa de Jesús hoy La ropa del Padre, la enfermedad que le está siguiendo a tu familia Va a decir tenemos que salir, tenemos que salir de este territorio Porque esa mujer vino con ropa de fe, vino con ropa de milagro Alguien tiene que prepararse, viene algo poderoso sobre tu casa Efesios capítulo 6 verso 11 Revestidos con toda la armadura de Dios Revestidos con toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las incidencias o acechanzas del diablo Vaya su asiento por favor A ti atribuimos la gloria A ti atribuimos la honra A ti atribuimos poder y majestad Santo eres Señor Gracias Jesús Cuando estudié Efesios capítulo 6 La armadura del Padre Como Dios en un momento nos ordena y nos comisiona Para lograr mantener y retener lo que Él nos entrega y lo que hacemos Vi allí como en un momento determinado Antes que llegue debemos ponernos la ropa dependiendo lo que vayamos a hacer El texto está dirigido a un hombre A un hombre, a una mujer, a una persona Que Dios le ha dado un poder Dios le ha dado una posición Dios le ha dado una visión Yo creo que en el lugar que estoy Me estoy refiriendo directamente Aquello que Dios escogió para esa fecha Así que cuando utiliza la palabra revestido La palabra que aparece allí Es una expresión griega que se llama Enduo Enduo E N D U Enduo Y este contexto Enduo Revestido Lo que indica es Introducirse hasta que se cubra lo que tiene Dos Nueva ropa Es decir que tiene una ropa pero Ponte ahora Una conforme a lo que va a ser Es decir que si Tú vas a ser profeta Hoy no vine a dejarte la ropa que tiene Vine a ponerte la ropa Dale un codazo al que está a tu lado Dile si tú alabas vete para allá Dile vete para allá Siento el power del cielo Oye oye Siéntate un minuto Siéntate un minuto Así que el Enduo Son para gente exclusiva Estoy diciendo con esto Que hay personas que están listos Para que se le dé la unción Pero no para que Le tengan Enduo Porque la unción Dios te la puede dar Pero es probable que No te pongan Enduo Porque si te ponen la unción Y no tienen El Enduo Entonces no está listo Para lo nuevo que viene Cuando las muchachas Van a danzar El hecho De ponerse Ese Ese ropaje Eso es Enduo Cuando ellas Van a danzar Ellas no danzan Con la ropa Que viene Ella se pone La ropa De danza Cuando el doctor Va a entrar A la zona De cirugía La ropa Que él sale De la casa Con esa Él no entra Al quirófano Sabe por qué No entra Con esa Porque hay un secreto Aunque tú no lo creas Hay un secreto En el sentido De ponerse La ropa De lo que tú Vas a hacer La expresión Que se utilizaba Antiguamente Por favor Levante la mano Levante la mano Levante la mano Es Darte a conocer Es decir Que cuando Un profeta Sale con ropa De músico Él no se da Conocer Con ropa De profeta Sino como músico La idea Que aparece Es que hay Diablos Que ellos Están mirando Cómo voy a Pelear con ella Y te van preguntando Qué ropa Tiene Y le están Diciendo No te pegas Ella Porque tiene Ropa De guerra Le genere Voshebra Sientate un minuto Sientate un minuto Ay Voshebra Oye Oye Sigue conmigo Aquí Sigue conmigo Aquí Así que En el texto Antiguo Se tomaba Muy en cuenta Cómo iba Presentado El hombro De la mujer Que iba entrando Pero esa ropa No simbolizaba Solamente Un ornamento No solamente Simbolizaba Una tela No sólo Identificaba Algo que se Ponía encima Para dar a Conocer Lo que iba a hacer O lo que iba A desarrollar Sino lo más Importante Aquí Es que Este tipo De ropa En ropa En dúo Vestido De toda La armadura No es Una ropa Polcosa Lo que estoy Diciendo Es que el doctor Se pone Tiene una ropa Para ser médico Pero Dios Está diciendo Yo quiero Darte un poder Pero el poder Que te voy a dar Debe ser Identificado Por los enemigos Que te persiguen Yo quiero Darte una unción Yo quiero Darte una autorización Y yo estoy Hablando Con una mujer Que cuando Se ponga La ropa De Jesús Hoy La ropa Del padre La enfermedad Que le está Siguiendo A tu familia Va a decir Tenemos que salir Tenemos que salir De este territorio Porque esa mujer Vino con ropa De fe Vino con ropa De milagro Alguien tiene Que prepararse Viene algo Poderoso Sobre tu casa Así que el enemigo Ya te conoce Por nombre Pero lo que Muchos no sabían Es que el hecho De cambiarte La vestimenta Te da Un nivel De representación Un militar Te para En el camino Y si no Tienes ropa Lo que estoy Diciendo Es que La ropa No es Pero te identifica Y ahora El padre Dice Vestido Con Toda Pero pastor Como yo voy A tener En un solo Cuerpo Toda Porque yo No estoy Diciendo Que va a Tener solamente La ropa Del danzor Porque si Tienes ropa Del danzor Va a Danzar Si tienes Ropa Del danzor Va a adorar Va a mover Los cielos Va a mover Va a abrir Los cielos Si tienes Ropa De adorador Cuando sea Danzora Por favor Cuando sea Danzora Lo que estoy Diciendo Es que como Danzora El espíritu Del gozo Se va a Meter en la Ciudad Pero Dios está Diciendo No, 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 no La ropa Que le voy Que quiero Ponerle No solamente Va a tener El poder Del gozo Va a tener Pero hay algo Que la mayoría De personas No toman en cuenta Es que el padre Dice Oye para que Para que Revestido Para que De toda De toda No dice De una Ni de dos Ni de tres Ni de cuatro Ni de cinco Sino De toda Dejando claridad Que hay Un nivel De autoridad Que puede Tener La posición De movimiento En el oficio Determinado De toda la ropa En una sola Persona Y yo estoy Creyendo Que hoy Ahora Dios Te va a depositar Un nivel De poder Yo estoy Creyendo Que Dios Hoy Te va a cambiar La ropa De tristeza Y te va a poner Una ropa De gozo Dios te va a cambiar La ropa De enfermedad Y te va a poner Una ropa De sanidad Dios te va a cambiar La ropa De crisis Y te va a poner Una ropa De abundancia Dios te va a poner El ropaje Que tú estás Necesitando Pero va a tener Que vestirte Siéntese un minuto Siéntese un minuto Ahora hay un problema Pastor ¿Cuál? Es que Él Da un dato Que pocas personas Se detienen Pastor Si la lucha Es espiritual ¿Para qué La ropa Tiene que ser Física? Gracias Gracias Porque me está Diciendo Que la lucha Es espiritual Física Debe ser La identificación Pero hay Un movimiento Que Dios Está haciendo En tu vida Para llevarte Ubicarte Y posicionarte Para que Tú sepas Que proporcionalmente Al manto De unción Que tú poseas Será la resistencia Que tú darás Yo estoy hablando Con una iglesia Estoy hablando Con un pueblo Con una familia Que está diciendo Es probable Es probable Que la situación Ha sido Difícil Pero me pusieron Una ropa Para resistir Hay alguien Por favor Hay alguien Hay alguien Que Dios Le está cambiando La vida Ahora Dale un codazo Dale un codazo A alguien Hay alguien Que Dios Le está cambiando La vida Ahora Dale un codazo A tres personas Dale un codazo Yo vine hoy A profetizar Sobre ti Que lo que estaba Detenido Se va a acelerar Hay un movimiento De gloria Que se va a meter En tu casa Hay un movimiento Sobrenatural Pastor Y como va a pasar Agárrate Lo que hoy Estoy creyendo Es que tú Estabas pensando En que todo Se iba a destruir Yo oigo a Dios Que dice Vengo a poner Nueva ropa La ropa Del poder La ropa De la unción La ropa De la manifestación Ponle la mano A tu vecino Dile te cambian La ropa Yo vine hoy A declarar Que te ponen Ropa de autoridad Para que los diablos Sepan quien eres Saluda a alguien Dile te da mayor poder Te da mayor unción Alguien de un grito De guerra Ahora siéntate Siéntate dos minutos Siéntate dos minutos Hebra Sherraba Pastor Como funciona Como funciona Esto como funciona Funciona de la forma siguiente En el momento En el momento Que Dios te selecciona Cuando Dios te escoge Dios dice Ahora Yo te voy a entrar En el enduo El problema Es que en el enduo Hay un momento De quebrantamiento Sufrimiento Separación y soledad Lo que estoy diciendo Es que tú no te pones La ropa Alante de todo el mundo Dios te esconde Y yo creo que hay alguien Que Dios le está diciendo Wow Me están cambiando La ropa Yo estoy hablando Con una muchacha Estoy hablando Con un muchacho Cuando los diablos Te vuelvan a ver Van a decir De donde salió Y tú le vas a decir Me cambiaron la ropa Alguien tiene que prepararse Yo vine hoy A levantar Un hombre poderoso Vine a levantar Una mujer poderosa Vete sacude Alguien dile Te cambiaron Lo que indica es Que en el momento Que Dios está diciendo Enduo Cámbiale la ropa Hay un problema Que ahora Él está diciendo Revestido Hay alguien Que te va a vestir Pastor Pero la ropa Me la pongo yo Ese es el secreto Hay una ropa De poder Que no se pone En oración Esa ropa De poder Se pone En sufrimiento Así que Tu nivel De sufrimiento Será el nivel De la profundidad En la revelación De tu ropa Lo que estoy Declarando es Que hay personas Que creen Que tú estás destruido Ellos están diciendo Ellos no saben Que me están Cambiando la ropa Ellos no saben Que me están Poniendo ropa Más fuerte Yo vine a hablar Con alguien Sal de tu asiento Y dile a alguien Me cambiaron la ropa Así que en el momento Que Dios determina Que Dios determina Cambiarte la ropa En el momento Que Dios dice Llegó la fecha De cambiarle la ropa Yo quiero que tú Comprendas Este método Divino De cómo funciona Pastor ¿Por qué? Porque este método No funciona No funciona Porque sea el mejor Por eso es que Hay personas Que son mejores Y cuando vienen Las grandes Atrocidades No resisten Porque ellos Son mejores Pero nunca Le Nunca le cambiaron La ropa Tú no te has dado cuenta Que hay personas Que tienen buen nombre Pero Pero todavía Por eso es que tú Observa Que A un capitán No le pone La ropa De un raso Es decir Para ponerle La ropa De un De un Capitán Tiene que pasar Un tiempo Diferente Pastor ¿Cómo funciona? Cinco formas ¿Cómo funciona? Uno La primera manera Cómo funciona Tiene que ver Con compromisos Es decir Que proporcionalmente Al nivel De compromiso Que Dios Te entrega A sí mismo Será la ropa Que Dios Te pone Y yo estoy Creyendo Yo estoy Creyendo Que hay alguien Que Dios Le está preparando En este lugar De este lado Allá en el frente Allá atrás De este lado Aquí hay una mujer Que Dios Le está diciendo Aquí hay un hombre Que Dios Le está diciendo Después de hoy Te pongo ropa De autoridad Y poder Pastor ¿Qué implica El compromiso? El compromiso Implica Alguien Que está Dispuesto A entregar Su vida Hasta haber Desarrollado Lo que le mandaron Hacer Hay un solo Problema Pastor ¿Qué? Que cuando Dios Te pone Ese ropaje Hay algo Que alguna persona No le gusta Pero se lo voy a decir Perdón Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Pastor El que Es que la otra cosa Como Dios Te la pone Es que Dios Te la pone Tienen bajo Y lo que yo Estoy viendo Es que Dios Es que Dios No le está poniendo Esa ropa A uno Se la está poniendo A todos Le que no Debo Sebra Basada Hoy Lo que estoy Mirando Es una iglesia Florecida Oye 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 Pastor ¿Por qué? Pastor ¿Cómo me doy cuenta De eso? Tres Y ya casi me voy El caso es Que cuando Dios Te comienza a poner Esa segunda ropa Viene la tercera Y la tercera Viene Con un espíritu De unidad Eterna Lo que estoy diciendo Es que hay un nivel De poder Que va conectado A una unción De revelación Que Dios Te está diciendo Yo quiero darte Ese poder Pero para darte Ese poder Tengo que revelarte Lo que está pasando En la atmósfera Así que Esa ropa Viene En contra De las huestes Esa ropa Viene en contra De las cosas Contrarias Y yo estoy mirando Que los diablos Que te estaban Haciendo la guerra Ahora se la van a ver Los demonios Que le estaban Haciendo la guerra A tu finanza Que le estaban Haciendo la guerra A tu negocio A tu proyecto A tu familia Alguien que esté cerca Tuyo Dile me están Poniendo la ropa Broxera basaba Pastor ¿Y qué pasa aquí? Escúchame cuidadosamente ¿Qué pasa aquí? Que aquí es Donde Dios Comienza a vaciar Aquí es cuando Dios comienza a vaciar Yo no sé Si tú te has dado cuenta Que hay una unción Que te llega Que tú no la buscaste Yo no sé Perdón voy a hablar Con esta gente De este lado Yo no sé Si tú te has dado cuenta Que hay una unción Que te llega Y ese fue el día Que tú me noraste Te voy a dar un secreto El problema Es que tú no oraste Pero ya te pusieron La ropa Yo estoy profetizando Yo estoy declarando Que lo que el diablo Creyó Que iba a ser En contra de tu casa Lo que el creyó Que iba a ser En contra tuya Cuando tú te pares Hay un problema allí Es que antes de Dios Ponerte todos esos galones De autoridad Él no te puede poner Todos esos galones De autoridad Hasta que no mate Tus deseos Y yo lo que estoy Mirando aquí Es que en el momento Que Dios comienza A poner la ropa Hay algo En el mundo espiritual Que se abre Y es una palabra Por favor Levante la mano Levante la mano No, levante la mano Por favor Si usted ve que alguien No la levantó Quítese de ahí Quítese de ahí Pastor el cual Que es Agárrate La palabra es Es una expresión Antigua Que se llama Por favor Agárrate Agárrate Que se llama Pele Y la palabra Pele Es como Para el que lucha Lo que indica Es que hay ropa Que no se te va A poner Si tú No estás dispuesto A pele Por eso es que Tú observas Que hay personas Que están buscando Cierto nivel de unción Y no lo reciben Porque ellos Quieren unción Para llevársela A su casa Pero hay otro Que está diciendo No Yo quiero esta unción Para restaurar La ciudad Yo quiero esa unción Para restaurar La casa Por favor Sal de tu asiento Y dile a alguien Dile 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 Me cambia la ropa Me cambia la ropa Me cambia Oye Sigue ahí Sigue ahí Así que en esta parte Tres Hay dos elementos Básicos Uno Es Que Dios Entonces Te va a ubicar Tal vez No lo mejore Pero si Los correctos Hay un problema Pastor ¿Cuál? Es que viene La parte cuatro Toda Toda La armadura El otro problema Es Que la armadura Que te están poniendo No es No es reemplazable Cuando a ti te suben De un rango En la tierra Te lo quita Otro hombre Es decir que Tú eres teniente Te suben a capitán Pues te quitan El rango De teniente Tú eres capitán Te suben A mayor O a coronel Te quitan El rango De capitán Pero la palabra Que aparece allí Pele Es que Según Te van aumentando En el poder Intrínsecamente Se te va quedando Cada poder De cada ropa Pastor ¿Qué me está diciendo? Que es probable Que con el tiempo Algo se perdió Pero hoy Ahora Prepárate Porque todo lo que se perdió Se restaura El segundo elemento Sigue ahí conmigo El segundo elemento De esta parte tres Es el que más me preocupa Y le voy a enseñar ¿Por qué? Porque en el momento Que el Padre Te está cambiando El proceso De Dios Cambiarte La ropa El proceso De él entrarte A esto Ahí es Donde el enemigo Ataca Él nunca Te va a atacar Cuando Tú no tienes ropa Porque él sabe Que el que no tiene ropa Hay que dejarlo tranquilo Para que se quede así Pero cuando Él ve Que tú te estás Preparando En ayuno En oración Cuando él ve Que tú te estás Preparando Para montar El negocio El proyecto Él dice Esta mujer Este hombre Hay que detenerlo A este tipo Hay que detenerlo Pero ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está El secreto está Es que en el momento Que Dios te está Cambiando Esa ropa La ropa Comienza a hablar Sin que tú hables Pastor 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 Explíqueme El poder No necesita Que tú digas Cuando a ti Dios te da poder Tú no tienes Que hablar El poder Funciona Sin que hable En objeto Sujeto De utilidad Pastor Dímelo en español Cuando el presidente Llega a una ciudad El presidente No le dice A los semáforos Cambie Él cruza Pastor ¿Qué es lo que usted Me está diciendo Que quien te está Poniendo la ropa No es el presidente Quien te está Poniendo la ropa No es un hombre Nadie te puede Quitar la ropa Que él te está poniendo Estoy profetizando Que esta iglesia Esta casa Cruza A un nuevo nivel De gloria Procede Bozanda Debozaba Ahora oye Oye Sigue Sigue ahí conmigo Sigue ahí conmigo Pero ahí viene La parte cuatro Y es la que más Me encanta Le voy a decir ¿Por qué? Porque la parte cuatro Tiene que ver Con habilidades Dios ahora dice Porque hay algunos Que están diciendo Pastor Hay un problema Yo no soy profeta Tranquilo Pastor Hay un problema Yo no tengo Unción apostólica Tranquilo Pastor Yo no soy adorador Cantante Tranquilo El problema es Que cuando él te está diciendo Toda Él te está Dando Poseyendo No te está diciendo Que tú lo vas a desarrollar Si no te está diciendo Que tú lo vas a ejercer Por eso es Que los principados Te están peleando Ellos te están peleando Porque ya en el cielo Se dijo Y ya le escuchó Hay alguien que le van a cambiar El rango de poder Hay alguien que le van a cambiar El movimiento Y yo quiero que tú sepas Los jóvenes que están aquí Las mujeres Los hombres Los empresarios Los líderes Los pastores Prepárate La gloria que viene Será mayor que la que pasó Siéntase un minuto Siéntase un minuto Siéntase un minuto El compromiso que ahora Tú y yo tenemos Tiene que ver con La utilidad De El nivel de poder Que Dios te está poniendo Porque la utilidad Del nivel de poder Que Dios te está poniendo Es un compromiso Y además de ser Un compromiso Es el llamado Que Dios se está poniendo O ubicando Sobre alguien Que tal vez No sabe Cómo lo va a hacer Y como tú no sabes Cómo lo va a hacer Te están poniendo Un ropaje Un nivel De autoridad Un don Una habilidad Para que funcione Y tú dices Pero yo nunca lo he hecho Y ahí es donde viene El sentido Del despertar De Dios Es decir que cuando Dios te pone eso Dios despierta Algo que Él puso Que tú no sabías Que lo tenías Lo que indica es Que tú no sabías Pero Dios Antes Dios Antes Puso dentro de ti Todas las herramientas Para que la ropa Que Él te va a poner Funcione Por eso Por eso Es que algunas personas Dicen Pero cómo es que Este hombre Se convirtió Hace 10 días Cómo es que Este hombre Esta mujer Se convirtió Hace 15 días Yo conocí Conocí un muchacho Conocí un muchacho Que era un borracho Un borracho Lo vi en un parque Y cuando lo vi En ese parque A ese muchacho Un borracho Un borracho Tirado en un parque Y cuando lo vi allí Yo escuché La voz de Dios Que me dice Vete y dale una palabra Le doy una palabra A un borracho Le digo así Dice el Padre Yo escucho a Dios Que me manda Y yo declaro Que así como yo soy Predicador Tú serás predicador En el nombre de Jesús Yo te veo salvando Liberando personas Cuando me voy de camino Escucha Dios Que me dice No te vayas Sin darle el traje Ungido Ponle la mano Ponle la mano Alguien Ponle la mano Ponle la mano Alguien Ponle la mano Dile Te van a cambiar Todo Así que Le doy el traje Y cuando le doy el traje Breche Bravasá Cuando le doy el traje Yo veo que los que están ahí Me están diciendo Se volvió loco Se volvió loco Este hombre Esta mujer Está loca Yo quiero darte Un secreto hoy Cuando Dios te cambia De nivel De autoridad En la ropa No lo hace En público Lo manifiesta En público Por esa razón Es que la persona Dice Se volvió loca Claro Se volvió loca Porque no fue Que tú lo lograste Fue que te pusieron Sigue, sigue Siente Siente Es que si ustedes Se paran Me aceleran Así que ahora El tipo El pastor Se volvió loco Un traje Que yo venía De una cruzada Y se lo puso El tipo El borracho Y el borracho Con su traje Pero escuchen Lo que le voy a decir Borracho Con su traje Y cuando se pone El traje El está sentado Borracho Y se va de lado Y cuando cae De lado El comienza A hablar El lengua Yo hoy te estoy Profetizando Yo te estoy Declarando Que cuando un hombre Ungido Te toca Algo pasa Cuando un hombre Ungido Algo sucede Estoy mirando Estoy mirando Un pueblo Que está hambriento Por la gloria De Dios Estoy viendo Un río Un río De crecimiento Un río De multiplicación Yo vengo A profetizar Sobre esta casa Viene 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 Un avivamiento Arrollado Siéntese 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 Así que Pasaron Pasaron Unos cuantos meses Yo no volví A pasar Por ese lugar Y cuando volví A pasar A mí se me olvidó Un mes Un año Y tanto Y voy pasando Por un parque Y cuando estoy Pasando por un parque Yo escucho Un tipo Que está hablando Sobre la viuda Y yo veo Que el tipo ¿Por qué? No, no Está bien Está bien Está bien Cuando un hombre Ungido Te pasa Su manto Los hábitos De él Se te activan Y yo veo Yo veo Yo estoy diciendo Dios mío Pero al que yo Estoy escuchando Parece que soy yo Porque el tipo El tipo No me conoce Yo no lo conozco Pero yo veo Que él hace Yo digo Dios mío Y yo me bajo Del vehículo Y me quedo viendo Te voy a decir Lo que va a pasar En este lugar En este lugar Todos los hijos De esta casa Van a hacer milagros Procerraba Ponle la mano Al que está a tu lado Ponle la mano Ponle la mano Ponle la mano Dile Te cambiaron Te cambiaron Te cambiaron la ropa Te cambiaron la ropa Te cambiaron la ropa La gloria de Dios Se va a meter En tu descendencia Alguien que sepa Y yo pregunto ¿Quién es ese muchacho? Y se ríe el pastor Y me dice Usted no sabe ¿Quién es? Y yo le digo No ¿Usted se acuerda? En el parque El borracho El que usted le dio El traje Sí Después que usted Le dio el traje El otro día Se fue para un monte Porque ese traje ¿Dónde fue Que yo lo ungí? En un monte Fue el mismo traje Le estaba diciendo Pal monte 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 Quiero decirle algo Pero no lo quiero decir Dígalo Por eso Yo hoy vine a orar Para que se levanten Empresarios Que hagan ropa Para los cristianos Hoy Yo vine a orar Para que se levanten Mujeres Que puedan hacer diseños Hombres Que puedan hacer diseños Hoy Yo oro Por los nuevos empresarios Que se levantan En esta casa Yo oro Por las mujeres De Dios Yo veo proyecto Proyecto Multinivele Construcción Estadio Yo veo negocio Alguien crea Tómalo 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 Estadio Proyecto Que se llena Alguien debe Toma esa palabra Y corre al altar Tómalo 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 Corre Corre Se va la crisis Se va la enfermedad Se va el dolor Se va Corre 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 Hay un negocio Nuevo Hay un proyecto Nuevo Hay alguien Que Dios Está llenando Tómalo De la mano Dile Diego Se abre el portal Se abre el portal Se abrió Se abre el portal Se abre el portal Se abrió Rebraza Se abre el portal 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 Alguien que se prepare Siento un fuego que se está perdiendo en este lugar Hay alguien que Dios le está llamando Mira, mira, mira Se abre el portal Se abre el portal Fuego Fuego del cielo Fuego del cielo Hay alguien que Dios le está llamando Se abrió el portal Se abre el portal Se abrió, hay un portal de milagro Fuego Ley Amazonas Se abre el portal Se abre el portal Se abre el portal Se abrió para ti Se abre el portal Se abre el portal Así que Aquí viene la parte que ya estoy cerrando Es que en el momento Toma Que Dios te está cambiando la ropa Hay un reajuste Dos Un readactamiento El reajuste Tiene que ver Con reubicación De los sentidos De las cosas Que Dios te está activando Lo que indica es Que en el momento Que Dios te está poniendo El reajuste La persona Que está encerca Vaya a decir Que es lo que está pasando Con él Porque en el reajuste Hay movimientos Involuntarios Por eso es que tú Te das cuenta Que hay algunos Que están por ahí Y están con la mano así Porque lo están Reajustando Algunos quieren pararse Y no pueden Algunos quieren dejar De hablar lengua Pero ellos dicen Pero yo quiero pararme Pero no pueden Te están reajustando Algunos quieren pararse De llorar Pero no pueden Algunos quieren pararse Del piso Pero no pueden Porque por dentro Lo están reajustando Hay un nivel de poder Que te lo están poniendo Y tú no te estás dando cuenta Hay un nivel de gracia Que te lo están poniendo Hay un nivel de manifestación Y yo estoy mirando Que hay algunos de ustedes Que cuando le den la mano A alguien Va a caer Bajo el manto de Dios Va a caer Bajo el manto de gloria Alguien prepárese Estoy viendo Que hay alguien Que le están activando Una ropa de milagro poderosa Hay una ropa de unción Así que el reajuste Ahora viene Una readaptación Y es la parte Más difícil Porque readaptarse Tiene que ver A ubicarte Al sistema De temperatura Antes Tú funcionabas En el frío Pero ahora Dios Te está diciendo Te voy a dar Un poder Para que tú Aprendas a funcionar En el frío Y en el calor Antes Tú profetizabas Cuando la gente Te decía Adora Pero ahora En medio del dolor Tú dices así Dice Jehová Antes Tú tenías que esperar Que adoraran Pero ahora Tú no vas a tener Que esperar Que adoren Tú vas a decir Jehová me habló Jehová me dijo Yo estoy viendo Que se va a levantar Una generación De adolescentes En esta casa Se va a levantar Una generación De adolescentes Prepárate Que esa gloria Quiera activársela A un adolescente ¿Quién la quiere? Un equipo de jóvenes Jóvenes que están listos Para el pacto de Dios De este lado ¿Quién lo quiere? De este lado ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién? Pero oye eso Oye eso En el momento Que se activa Esa es la parte Que usted tiene que aprender Y aquí voy a cerrar Es que en el momento Que tú aprendrás Readaptarte Ahora Tú vas a tener Que aprender ¿A qué? Que cuando viene El tiempo De la readaptación Tú vas a tener Que aprender Que tendrás Que cruzar De un pronto A una temperatura De un pronto A otra temperatura De un pronto A un tipo De movimiento Y de un pronto Al otro tipo De movimiento Solo que habrá Una bendición ¿Cuál? Que en todos El poder Te va a funcionar De igual manera Pastor ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Que ahora Tú no vas a tener Que esperar Que venga Un tañador A abrir Cuando Eliseo Tenía esa ropa Él tuvo que esperar Pero después Que le dieron El otro manto Él no tenía Que esperar Que venga Él solamente dijo ¿Qué fue lo que dijo? Tomó el manto Y golpeó Y se abrió Quiero que tú Te prepares Cuando yo Comprendí eso Observé Algo inusual Pastor ¿El qué? Salgo a una cruzada Y en esa cruzada Estoy En Brasil Déjela 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 Suéltela 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 Porque cuando Es que los niños Van a estar En el colegio Y de repente Y de repente En el colegio Chao Toma Juego Ay gloria a Dios De repente En el colegio Las mujeres Van a decir Que es lo que me pasa De repente En la escuela En la universidad En el trabajo ¿Dónde está el secreto? Estoy en Brasil Y cuando estoy en Brasil Yo escuché a Dios Que me dijo Cuando estaba En el hotel Me dijo Hijo Hoy Te puse Una nueva ropa Y yo digo Padre Me pusiste Una unción Diferente El problema Es que el sistema Tradicional De nosotros Nos limita Por la mentalidad Que tenemos Porque estamos Esperando A ver Pero 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 Yo aprendí Un secreto ¿Cuál es el secreto? Es que en el momento Que Dios Te da la llave Es un poder La llave Es un poder Tú abre el candado Cuando quieres Y cierra el candado Cuando quieres Pero todavía Nosotros Tenemos la llave Y estamos diciendo Padre Padre Y yo estoy hablando Que te dieron La llave Para que abra El portal Para que abra El diseño Para que abra El proyecto Para que cierre Puerta Y abra Puertas Y yo estoy hablando Entonces Con alguien Que está listo Porque la llave No se la van a dar Ya te la dieron Así que Que cuando estoy En Brasil En medio De la cruzada Ya me van a entregar Yo estoy pensando Señor Y como es que voy a entrar Esta es la parte Por favor escúchame Porque este es muy delicado Es que tú Comienza a pensar Y que Dios va a hacer Tiene que aprender El secreto Ya no piense Que Dios va a hacer Solamente Haz Lo que Dios Quiere que sea No se si alguien Lo agarró Eso oye Hoy Lo que voy a hacer hoy Lo que voy a hacer hoy Muchacho Es que aquellos Que están hambrientos Por la unción Aquellos que están Hambrientos Por la unción Prepárense Porque hoy No solamente Te vas a ungir Te voy a dar La llave Lo que estoy Estableciendo Sobre ti Es que En solamente El hecho De tú entrar Y vean La ropa Van a decir Le cambiaron El rango Cuando subí A plataforma Yo tenía Mi programa Yo tenía Mi predica Yo tenía Todo organizado Y ya voy A dar el tema Pero escuché Al Espíritu De Dios Que me dijo Quiere entrar Tú O quiere Que entre yo Y yo hago así Porque hay un momento Cuando tú tienes Que echar Para atrás Y dejar A que Dios Se meta Hay un solo Problema Que cuando Dios Se mete Siempre golpea Tu orgullo Y lo primero Que Dios Hace Para golpear Mi orgullo Es que el micrófono Se apagó Imagínese Usted predicando En un estadio Y que el micrófono Se apague Y el del traductor Ser el único Que funciona Y yo escucho Y yo escucho A Dios Que me dice Mira a la izquierda Por eso me vine Para acá Y ya yo entendí Que no era Que el sonidista Sino que Dios Me apagó El micrófono Está funcionando Y yo veo Que me están Haciendo señal Y lo está funcionando Tranquilo Y miro a la izquierda Y escucho Que viene Pero no lo veo Y me pongo de pie Pero estoy escuchando Sonando Me di cuenta Que la paloma Se iba a meter por ahí Porque cuando Él te da la ropa Él te activa La percepción Así que el nivel De percepción Otro no lo ve Pero tú lo ve Otro no lo percibe Pero tú lo percibe Otro no lo siente Pero tú lo sientes Oh my God Y yo estoy percibiendo Que en este lugar Se le está activando La percepción A alguien Se le está activando El poder a alguien Dile al que está a tu lado Dile dame espacio Que voy a recibir Dame espacio Estoy escuchando Pero no veo nada La sinceridad Es que no veo nada Hijo Y yo digo Padre ¿Por dónde que viene? Y yo escucho Que me dice La de la ropa verde Y yo estoy buscando Alguien que tenga ropa verde Yo estoy buscando Alguien que tenga ropa verde Yo estoy buscando Alguien que tenga ropa verde Estoy buscando la que tiene ropa verde Y allá atrás Del lado izquierdo Yo veo un señor Que está con uno hierro Con ropa verde Y yo digo Ese tipo Por ahí es que va a comenzar Jehová Y se va a meter En el estadio entero Y yo me quedo mirando La gente está pensando Que lo que está mirando El predicador Todavía el micrófono No funciona Pero de repente De repente Yo veo Que el que tiene La ropa verde Que está con el bastón Y los hierros Que lo tienen así Yo veo Que él levanta la cabeza Y se metió la nube Se metió el ángel Yo de repente Veo que el hombre Suelta los hierros Y comienza a correr Cuando agarro el micrófono Se arregló Hoy yo estoy profetizando Que la ropa que Dios Te va a poner Será ropa de poder Ropa de gloria Alguien está listo Para eso La gloria de Dios Se va a meter Sobre tu descendencia Alguien que se prepare Leva Shebrava Pastor ¿Cómo me va a funcionar? Mano arriba por favor ¿Cómo me va a funcionar? Quiero que te prepares Para eso En el momento Que te va a funcionar No va a ser Cuando estés más contento Va a ser Cuando estés más preocupado Así que en medio De esa preocupación Dios te va a hacer saber Que el sigue Sigue Teniendo el poder Y el control En medio de esa preocupación Él te va a hacer saber Que esa gloria Va a caer sobre ti Hoy Es el día Donde Dios te pone Ropa Ropa de poder Para luchar Contra toda hueste De maldad ¿Por qué? Porque tu acechanza Tu persecución No son carnales Si no son espirituales Pastor ¿Y cómo voy a derribar Toda esa acechanza? Tú no vas a tener Que hacer nada Pastor ¿Cómo que no? No Eso es lo último Que te quiero enseñar hoy Cuando Él te cambia El poder Cuando Él te da Toda la autoridad Él te dice Calla Yo entro al escenario Porque el enemigo Te va a querer Destruir el matrimonio Pero Dios te está diciendo Calla El enemigo va a querer Destruirte El negocio Pero Dios te dice Calla Él va a querer Destruirte Lo que Dios Te puso en la mano Pero Él te dice Calla Calla Yo soy El que voy a entrar Al escenario Y voy a hacer la obra Por ti Yo soy El que voy a entrar Al territorio Y voy a hacer la obra Por ti Yo soy El que restauro Tus hijos El que restauro Tu casa El que restauro Tu familia Yo soy El que restauro Tu esposa Tu esposo Yo soy El que restauro La iglesia Yo soy Alguien tiene que prepararse Y en el tiempo Donde el nazareno Se va a meter Personalmente Pudo La preocupación Y por último Esta es la parte pastora Que más me gustó ¿Por qué? Porque ahora Él dice Para que puede Estar firme No dice Para que vaya Y pelee Yo descubrí Que cuando Dios Te pone La nueva ropa Hay guerras Que se ganan En silencio ¿Por qué? Porque hay un nivel De unción Hay un nivel De poder Que se activa Y yo estoy Y yo estoy mirando Yo estoy mirando A niños Yo estoy mirando A jóvenes Que están listos Para que Dios Le ponga Este nivel De poder Yo estoy viendo Familias Por completa Iglesia Pastores Que están listos Los diablos Que te estaban Haciendo la guerra Tranquilo Que Dios Lo va a sacar Del territorio Tu no vas a tener Que hacer nada Esperate Y Jehová Prepararte Prepararte Él lo va a hacer Él lo va a hacer Oh Oh Breshebra Amasada Lo rodeado De una gloria Que no veo No veo No veo Sin mirarte Yo te siento Te siento Te siento Y no puedo De ti Esca Así que ahora Tú te preocupas Tú te preocupas Porque tú dices Yo tengo respuesta Y Dios te dice Yo voy a tomar El control De tu casa Yo voy a tomar El control De tu vida Yo voy a tomar Control De tu casa Tú vas a tener Que aprender A romper Vas a tener Que aprender A romper Con el esquema Normal Que tú estabas Acostumbrado Acostumbrado Y decir Padre Ahora yo quiero Que tú entres Prepárate Todo el mundo Con la mano arriba Yo vine hoy A despertar Yo vine a despertar Porque los diablos Que te perseguían Yo veo que comenzaron A correr ya Los diablos Que te estaban persiguiendo Yo veo que comenzaron A correr Yo quiero que te prepares Iglesia Prepárate Prepárate iglesia Porque veo Yo veo un movimiento De Dios Estoy escuchando Las aguas Las aguas Se están sonando Hay un río Hay un río De Dios Que se están metiendo En Houston Y es la gloria De Dios Yo veo un tiempo De resurrección Un tiempo De cambio Un tiempo De poder Algo va a pasar Yo veo jóvenes Que están llenos De gloria Viene una ropa Nueva Viene un tiempo De poder Un tiempo De gloria Lo que viene Lo que viene Va a sorprender Tu vida Lo que viene Va a sorprender Tu casa Es un tiempo Fuerte Es un tiempo Fuerte Es un tiempo De fe Hay alguien Que Dios Le pone ropa Pastor Que me está diciendo Va a profetizar Sin ser profeta Va a profetizar Sin serlo Lo que viene Ellos no lo saben Ellos no saben Lo que tu le dijiste Al Señor Hace dos días Si me permite Lo puedo decir Hace dos días Tu le dijiste Padre Yo quiero un refuerzo Fue la palabra Que utilizaste Yo quiero un refuerzo Yo quiero que tu sepas Que Dios te pone No solamente un refuerzo Dios te da la llave Para tu tomar control Esa unción va a entrar Esa unción se va a meter Llama a tu tía Dile que la fuerza llegó Llama a tu tía Alguien por favor Que se levante Alguien que se levante Alguien que se levante Hay una nube La gloria de Dios Se vende sobre esta casa Hay alguien que debe prepararse Yo veo gloria Yo veo unción Yo veo Yo veo Escucho Como Dios se está levantando Una generación Como Dios se está levantando Un pueblo Pastor ¿Qué me va a pasar? Pastor Y entonces ¿Qué me va a suceder? Es que en el momento Que se te pongan La ropa Se te activó El poder Y no se te va a activar El poder Para que sea la misma Por eso He detenido Este tiempo aquí ¿Por qué? Porque después de hoy Va a tener que adaptarte Va a tener que Readaptarte Readaptarte Adaptarte Y readaptarte Pastor Pastor ¿Qué me estás diciendo? Que ahora El poder te va a funcionar Sin que tú hagas nada La gloria va a funcionar Sin que tú hagas nada Yo veo Yo veo Yo veo Yo veo Como Dios va a activar Sobre esta casa Cosas que ustedes querían Que se hicieran Para cinco años Escuchenme Cosas que ustedes esperaban Para cinco años Oigo a Dios Que dice Dentro de los próximos dos años Lo voy a cumplir La multiplicación Que se va a meter aquí Será tan fuerte Porque no va a comenzar Por los adultos Va a comenzar Por los adolescentes Yo oigo a Dios Que dice Yo levanto Adolescente Lleno de la unción Todo el que adolescente Todos los jóvenes Vengan corriendo Vengan corriendo Los jóvenes Vengan corriendo Se va a meter una gloria Danzoras Llena Lleno del poder Jóvenes Lleno de la unción Alguien tiene que prepararse Es un movimiento de Dios Que se está metiendo En Houston Alguien Alguien Tráeme ese moreno Tráemelo Tráemelo Tráelo Algo viene Algo viene fuerte Hijo Yo oigo Yo oigo la palabra Reactivación Dios te va a reactivar De nuevo Y esa reactivación Va a ser más fuerte Que lo que ellos pensaron Porque si no te mató Esa pistola Si no te mataron Esos tipos Ahora lo que viene Será poderoso De lo que tengo Te doy Toma fuego Le vas Padre Ahora Pieza clave Para un mover Para un mover Sobrenatural En los adolescentes Yo no sé Si tú lo estabas pensando Pero veo Veo gloria Veo milagro Hay un manto De gloria Hay un manto De unción Hija Pie de unción Tú le estabas pidiendo A Dios Tú le estabas pidiendo A Dios Escúchame La unción Que Dios todavía No le ha dado Ni a tu mamá Ni a tu papá Dios te la va a depositar A ti Preparate 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 Voy a soplar la unción Voy a soplarla Los apasionados Los que están apasionados Yo no puedo ponerle La mano a todo La voy a soplar Sobre todo Atento aquí Atento allá Allá atrás Aquí Aquí Voy a soplar esa unción Muchachos prepárense Prepárense Voy a soplarlo Mírenme Tómense de la mano Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba Mano arriba La unción te va a caer Y va a hablar En otras lenguas Y aquellos que están enfermos Van a ser sanos Padre Aquellos que están quebrantados Van a ser sanos Yo veo Yo veo que Dios Está sanando un riñón Hay un riñón Que Dios le está sanando Hay un riñón Que Dios le está restaurando Se sana el riñón Se sana el riñón La columna vertebral Está siendo sana La columna vertebral Alguien Dios le está liberando Hay alguien que Dios le está sanando Se va el dolor Se va la infección Se va 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 Padre, ahora, esa unción que caiga sobre cada uno, cuando te caiga ese fuego, los milagros se te van a activar, te va a dar cuenta porque va a ser un fuego, algunos no van a poder estar de pies, hay otros que van a danzar, hay otros que van a glorificar, cuando digas ahora, cuando digas ahora, cuando digas ahora, cuando digas ahora. Es una unción que va a soplar ahora, hay un poder que va a soplar, siento que ese fuego se mete, ese fuego se mete, prepárate, tiene fuego, cuando cuente tres, no podré estar tranquilo, no podré estar tranquilo, voy a soplar, I'm going to blow, va a caer el fuego, va a caer la unción, there's going to be anointing, los diablos van para afuera, los demonios van para afuera, van para afuera, van para afuera, van para afuera, they're running, siento el poder de Dios, siento el poder de Dios, I feel the power, siento fuego, siento fuego, siento fuego, siento power, hay rompimiento, hay rompimiento, hay rompimiento, there's breakthrough, it's blowing, está soplando el poder, fire, uno, prepárate, prepare yourself, It's coming over you, it's coming over you, sicknesses, uno, dos, cuando cuente tres, van para afuera, 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 y toda enfermedad se va, El fuego de Dios va a caer sobre ti, no te va a poder quedar tranquilo, you won't be still, alguno van a caer, uno, dos, dos, y tres, fuego, 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 mire, 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 juego, ¡Fuego! 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 He's giving you that glory. Yo soy, yo soy hijo de Dios, ya no soy un esclavo el temor, yo soy hijo de Dios. Oh, 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 oh. Por los trazos del padre Estoy rodeado Estamos rodeados de solución Por canciones de libertad Fuimos liberados De altanuras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Alguien adore a Dios con todo Amor a Dios con todo Exalta al Señor con todo Glorificalo 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 El anointing que Dios puso sobre ti hoy Tú tienes que prepararte para ella Porque tú la vas a usar cada día Cuando salgas de este lugar Esa unción Estará sobre ti Como está sobre esta niña Como está sobre ti Pastor Y si yo pongo la mano No tiene que ver Con que sea la mano Este es mi paño Mire lo que va a pasar Porque todo lo que tú toques Se va a ungir Todo lo que tú toques Se va a ungir Es un manto Es una autoridad Y esa unción Te va a fluir Va a funcionar siempre Cuando dance Cuando cantes Cuando adores Cuando estés en la escuela Cuando estés en la universidad Cuando estés en el vehículo Cuando estés en las calles Ese manto Va a estar contigo Es decir que Dios te va a usar Es decir que Dios te va a usar Cualquier día En cualquier lugar En cualquier momento En cualquier momento Dios no te va a soltar Él está diciendo Yo te doy mi poder Yo te doy mi autoridad Yo te doy mi gracia Como esta niña Es una niña Pero Dios la puede usar Es una niña Pero Dios le puede dar el poder Así que a ti Dios lo va a hacer contigo 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 Tú vas a querer despertarte Dios te va a atrapar en la madrugada El Espíritu de Dios te va a llamar en la noche El Espíritu de Dios te va a llamar en todo horario Porque tú serás un instrumento de Él Hoy, Él te puso el poder Él lo depositó sobre ti Él lo depositó sobre ti Y te voy a dar un secreto Dios y yo creemos en ti Yo creo que tú vas a ser lo correcto Yo creo que tú vas a salir de este lugar A buscar los que no vinieron A buscar los que están en casa A buscar los que están enfermos Y tú le vas a decir Me dieron un poder Y lo quiero compartir contigo Me dieron un poder Y yo quiero que tú lo tengas Ahora Así que ahora Recíbelo 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 Pastor Yo no sé si lo tengo Te voy a dar un secreto Yo no creía que lo tenía Porque a veces uno pasa por tantas situaciones Que uno quiere ver Pero te voy a dar un secreto Aunque tú no lo veas Te lo pusieron Aunque tú no lo sientas Te lo pusieron Hija Te lo pusieron Tú quieres ver que lo tienes Levanta tu mano Mira Mira Toma Toma ¿Ves que lo tienes? ¿Ves que lo tienes? ¿Ves que lo tienes? Al que está a lo tuyo Ponle la mano Uno Dos Tres Ponle la mano Ponle la mano Put the hands of the partner next to you